Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Vamos a continuar con el tema político, pero ahora vamos al escenario de carácter nacional. El pasado domingo, el señor César Nava cumplió un año al frente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Es por ello que mi compañero Juan Lorenzo Cimental hace un recuento de los principales aciertos. De los errores muy evidentes que ha cometido el señor César Nava al frente del partido en el gobierno. Vamos con este material. En democracia no hay victorias inevitables ni derrotas eternas. Queda borrada la percepción del PRI imbatible con los triunfos asegurados por Default. La ilusión se ha desvanecido. No hay gobernadores invencibles. Los ciudadanos les han pasado factura y nos han rememorado una elección fundamental. No hay poder despótico que no tenga reservada una caída proporcionalmente justa y memorable. Este es el punto de vista de César Nava Vásquez, el mismo que el 8 de agosto cumplió un año al frente de la dirigencia nacional del Partido Bueno. Una vez que se conocieron los resultados de las elecciones locales del pasado 4 de julio, Nava echó las campanas al vuelo. Desde su punto de vista, haberle arrebatado al PRI tres gubernaturas, aunque lo hizo en coalición con el PRD y Convergencia, fue un éxito rotundo. Solo habría que tener en cuenta, Oaxaca se ganó con Gavino Cue, miembro de Convergencia, Puebla con Rafael Moreno Valle, ex PRIista respaldado por grupos PRIistas, como el que encabeza Melquiades Morales, ex gobernador de Puebla, Sinaloa, con Mario López Valdés, quien apenas el 19 de marzo del presente, renunció al tricolor porque éste no lo postuló como candidato al gobierno del estado. Por el contrario, Acción Nacional perdió Aguas Calientes, una entidad que importaba retener. Así, con solo tres gubernaturas y con candidatos que no tienen historia en el PAN, dos de ellos ni siquiera son panistas y el otro apenas lo es, Nava Vázquez hace cuentas alegres y se dice satisfecho. Y es que en su mente existe un motivo adicional que le incita a la euforia. Su dirigencia partidista estaba también en juego. Con esto, sus críticos le ceden espacio y tiempo. Pero más allá de eso, que el michoacano llama triunfos, su dirigencia será recordada por haber continuado con la práctica del efectivismo cueste lo que cueste, del pragmatismo, del olvido de la doctrina a cambio de la estadística. Por eso es que siempre será memorable la firma de las alianzas contra Natura, signadas con partidos de izquierda que predican un decálogo diametralmente opuesto a los códigos históricos de Acción Nacional, pero también por la firma en secreto con el revolucionario, con el que intercambió la aprobación de impuestos en las cámaras por el compromiso de que no habría alianzas de todos unidos contra el PRI. El entuerto costó la salida del PAN del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, y el mote con el que se le bautizó para siempre en las redes sociales, César, el Pinocho Nava. Hoy, a más de un año de haber sido ungido por Felipe Calderón como presidente nacional del PAN, Nava Vázquez es más recordado por su fallida boda con la famosa Patilú, que por sus logros electorales, que por su entrega a la brega de eternidad de Gómez Morín, y que por haber dado sentido a la vocación del PAN como la oposición inteligente que fue en sus orígenes. Por eso es que Manuel Espino, con la amenaza de la expulsión a cuestas, lamenta la mala suerte de su partido. Por eso es que ya se habla del relevo de Nava en la persona de Francisco Ramírez Acuña, Ernesto Rufo y hasta la desairada Patricia Flores Elizondo. Para César Nava, hay motivos para el beneplácito. Para los panistas históricos, su partido se pierde entre la inoperancia y la traición a sus principios. Si esta vida es de resultados, vaya que la misma vida debe estar acumulando los pendientes por los que, un día, Nava Vázquez tendrá que rendir cuentas. Para Análisis Político, Juan López Ocimienta. Llegamos a la parte final de nuestra edición correspondiente a este sábado, 14 de agosto del año 2010. Gracias por su atención y le invito para que el día de mañana nos acompañe a una edición más de Análisis Político a partir de las 8 de la mañana, aquí en Canal 10, el 10 en Televisión.